El siguiente paso es, ahora mismo tenemos, también es un paso muy sencillo, ahora mismo tenemos todos los componentes en el mismo fichero, entonces queremos extraer componentes a sus propios componentes, entonces que no estén compartiendo el mismo fichero. Osea la idea es que héroesapp desaparezca y tengamos un componente con héroesapp component, otra clase con la interfaz outtoken, otra clase con la interfaz hero, etc. ¿Vale? Esto no lo estamos usando. ¿Pero la interfaz y todo esto sería una carpeta shared dentro de app, directamente o la dejaremos fuera? Yo, osea, no se como lo hacéis vosotros, pero yo depende de la interfaz, si la interfaz tiene un dominio claro como héroe o cosas así, y hay una carpeta de esa feature, yo la dejo en la carpeta de la ficha. Si es general, pues como sería a lo mejor Marble Elements, la dejo en la carpeta compartida o en la raíz, en general en la carpeta compartida. No sé si, vamos a hablar aunque seamos muchos y el debate sea complicado, yo no tengo en absoluto la verdad absoluta. Vale, voy a moverlo ¿vale? Entonces voy a crear un componente. De nuevo tengo el alias cambiado. Me voy a crear aquí. Vale, y me voy a extraer mi detalle. Vale, hago otro fichero. Con el, la búsqueda. Y me los traigo. A los imports. A los imports. No me los he llevado. Osea me los ha auto importado el IDE. Osea webstorm en este sentido es bastante listo. Es un poco idiota porque si se habéis dado cuenta les he importado y les pone comillas dobles. Cuando el mismo tiene la restricción de que les ponga comillas simples. Entonces me toca corregirlo a mano. Pero se las auto importa bastante bien. Osea. NGLint te recomienda comillas simples para todo. Comillas simples y comillas dobles para cadenas. Simples. Debería ser la recomendación. La recomendación. Si. Si porque es mas normal tener comillas dobles dentro de cadenas. Entonces tener comillas dobles dentro de comillas dobles te obliga a escapar. Etc. Entonces la recomendación general en cadenas es utilizar comillas simples. Igual aquí. Osea deberíamos utilizar comillas simples para casi todo. Webstorm se queja. Osea. Lo importan comillas dobles y luego se queja. Es absurdo. Pues. Esperaba mas de ti pero. Me has defraudado. Ehh. Vale. Yo estoy haciendo. Mira. Aquí igual. Pa pa. Pa pa. Perdónenle. No tengo que quitar los imports automáticos. Vale. Y voy a sacar cada interfaz etc. A su archivo aparte. Elelieri. Veisaplinio. T futuramente… Era element, sentado vuestra detalles. Pero importante, sí. YA PUID season 10%P. Claro, va a su archivo. Vale, y outtoken Vale, y solo nos quedan las rutas De momento las voy a dejar en el módulo Y luego veremos sitios En los que colocarlas Vale, ya debería estar Le has sacado un fichero aparte Le has sacado un giro No has dejado una carpeta Que depende del nivel de la fichu Si la fichu de héroe es muy grande Yo si que haría otro nivel de jerarquía Que se llamara ese héroe con tus detalles Y movería el ts ahí De momento las vamos a dejar aquí Luego cuando empecemos a crear módulos compartidos No, moveremos el sitio Pero así crea un fichero aparte Antes de que muera Vale, vamos a ver si funciona Con nuestro test Como siempre el problema de tener muchas jerarquías Es que las rutas en el momento que empiezas a mover Cosas se rompen Así que me toca arreglarlas a mano Porque webstore no se da cuenta Vale No busco iron siempre Porque no sea el único Superhéroe que me hace Pero entonces tendría problemas En la pronunciación Está dando un error aquí Ah, que es un import El observable off Está mal importado De hecho no está importado Vale, me ha fallado a mi En los imports Porque webstore no se pasa de listo Y piensa que los imports Observables están bien importados Pero no lo están Pero con esto estaría Si busco iron Ahí está ¿Dudas? No hemos hecho nada espectacular No hemos tirado el componente Y hemos movido Hemos movido ticheros de sitio ¿Quién vota por seguir? Estamos en low ¿Quién vota por esperar un poco? ¿Por qué la mayoría no habéis votado? ¿Por qué están tecleando? Venga, dejamos un par de minutillos Si queréis un café Los que habéis llegado más tarde Puedo pedir pizza Esa es la duda Si queréis pizza O no queréis pizza Hasta las... Hasta las... Único hasta las novenas que teníamos Porque antes me suicidaría ya Tiempo Eso no se puede Saliendo Enfrente de los sesores Según la centrada Si tenéis alguna duda más avanzada O algo así Nosotros estamos aquí ociosos Sobre todo Alfredo está aquí ocioso Yo hago puntero a... Alfredo, uno de los creadores del taller Perdona, uno de los revisores Está ocioso Las hemos llevado un fichero fuera De momento Cada uno a los suyos O sea, la recomendación siempre es Si tienes una interfaz en la clase Es un fichero Cada uno Es un fichero No, porque de momento Tenemos un módulo compartido Eso en siguientes pasos Yo nunca Salvo el app que compone AppModule Que suele estar ahí Yo nunca suelo dejar nada ahí Las interfaces Sabéis que las interfaces No son podic O sea, no Eso no se genera Eso no genera nada En tiempo de ejecución No es una comprobación Solo valida Solo valida Entonces es una cosa guay De TypeScript Que no tienes otros lenguajes Que las interfaces Las puedes implementar Al vuelo De forma dinámica ¿Cómo lo has hecho? Vale ¿Cómo lo has hecho? Le he puesto en un fichero Y ya Se importa automáticamente Automágicamente Y le he puesto en un fichero Y le he puesto en un fichero ¿Vale? Dime ¿Tienes algo? No ¿Tienes algo Y esas cosas? No ¿Eh? No tienes No tengo No necesito ¿Tienes algo? Ahora Si esto fuese una classic Si esto fuese una classic Y quisiese usarla Tendría que exportarla Para poder importarla Pero es un interfaz O sea, el interfaz No genera código En tiempo de producción O sea, en tiempo de De ejecución Eso es simplemente Una comprobación De compilador De hecho Si quieres saltarte La te la puedes saltar Simplemente ¿Dónde llama el componente? En el módulo O sea, el módulo O sea, el módulo Es a través de las rutas El que llama el componente ¿Te funciona? Sí O sea, el compilador compila Pero... Y funciona Funciona El esteticismo Me vale Pero no en el paso 2 En el paso 3 ya sí En el paso 2 no Eh... Sí Lo he probado con Iron Man Que es el único superhéroe Que me sale directamente Porque busqué Lo primero que hice Fue buscar Flash Y resulta que es de DLC Antes metí el fallo A propósito Para ver si Luego ha funcionado Y el otro Con fallo Vale, sigo? Tú vienes me a menudo Tú ya se deberías saber No es culpa mía Vale, siguiente Igual, podemos hacer un div Aquí Si queremos ver los cambios Si hacemos Por si me lo he dejado alguno Si hacemos aquí un div De step 1 Separate de tal Al paso 2 Tal Pues aparte del Del readme Que deberíamos leer Siempre se me olvida Ponerlo Por si menciona algo Que no he dicho Pues eso Un elemento por archivo Si tuvimos una clase muy grande Sería imposible de leer El megacomponente Etc Vale Aquí hacía Aquí hacía algo Que yo no he hecho Que es Llevar las rutas A cada componente Que está bastante bien Que es esto Vale Aquí lo veis Por ejemplo Ha creado un fichero de router Y Y lo único que hace El fichero de router Es exportar La ruta de un componente Vale Se exporta una constante Y luego El fichero de rutas global El app Vamos El app module Está importando esa constante Vale Esta constante Podría estar aquí En un fichero aparte O podría estar En el del propio componente Y así tenemos Más Así tenemos la ruta Más cerca del propio componente Que es mejor Porque Cuanto menos informaciones Pongamos al módulo global Que tenga que saber Peor No es algo muy vital Porque el siguiente paso O el siguiente paso O el siguiente Es quitarlo Y poner Lazy load De modules En el cual no hay rutas Como tal De este tipo Entonces No es vital Pero sí que es una buena práctica Que La ruta Esté en un fichero aparte O que la ruta Esté en un componente Más cercano al componente Que el propio App module Vale Vale Pues seguimos Siguiente rama La siguiente Es lazy load De modules Eh ¿Quién de aquí No hace lazy loading De modules? O sea Carga vaga De modules Todo Vale Vale ¿Y quién sí que hace? Pues Porque sé que el resto El 90% No van a levantar la mano Vale La idea es O sea Ahora mismo Los módulos Los estamos cargando De forma eager O sea En el momento que carga la página Estamos cargando Todos los ficheros Javascript TypeScript De nuestra aplicación Todos los ficheros Javascript De nuestra aplicación Entonces Eso Está bien Porque es sencillo De entender Pero está mal Porque La primera carga Es muy pesada Vale La idea de Hacer un módulo Que tenga carga vaga Hacer lazy loading De modules Es De modules Es Que solo Carguemos Bajemos el módulo Cuando vayamos a usarlo De hecho podemos tener Estrategias complicadas En plan de Dos páginas antes De usar el módulo Le precargamos Etcétera O cuando nos acerquemos A este enlace Pues sé que Estadísticamente O Lógicamente El usuario va a seleccionar Este módulo Entonces le cargamos ya Para que Tener lo mejor De los dos mundos Vale Pero de momento Nos vamos a centrar En lo más sencillo Que es Que ese módulo Solo se va a cargar Cuando lo vayamos a usar En vez de Al principio Te genera mini bundles Ahora vamos a ver Sabes que podemos lanzar En modo producción En modo AOT En desarrollo Podrías verlo Si haces aquí En vez del serve Hago el flag Menos menos AOT O menos menos prop Nos va a generar Realmente Lo que veríamos En producción Pero vamos El te genera Cachitos Web chunks Que se llaman Tiene sentido Porque si no te vas a generar Un poco como No hace el modo normal No tiene su reta Vale Pues vamos a hacer Lease loading de modules Esto es más difícil Siempre me sale mal La primera Pero vamos Que puede salir mal Vale Lo primero Necesitamos generar Módulos Que no tenemos Vale Entonces CLI es nuestro amigo NGGM Eh Héroes Detail Era Vale O sea Generate module Eh El CLI es bastante inteligente Y si pones el mismo nombre Te lo mete en la carpeta Vamos a ver Tachán Desconfianza del CLI Pobre CLI ahí Si hay alguien Que ha programado Esa feature Para que la uses No me sale en WebStorm Lo cual Me inquieta No sale en WebStorm No sale en WebStorm No Espera Tienes que hacer No Héroe detail Héroe detail móvil No es un fallo de WebStorm WebStorm funciona perfectamente Que me pagan No me pagan No me pagan Pero A lo mejor puede ser porque lo he creado en el otro repo No lo he creado en el otro repo No lo he creado en el otro repo Que esta O sea Este es el Este es el que tiene bajado todas las ramas Y este es el que estoy editando WebStorm Cosas por tener los repos Esto era Héroe detail ¿No? Ahí ¿Ves? La culpa era mía No de WebStorm Vale Dile a otro Héroe search Aquí está ¿Vale? Vale Pues tenemos que Hacer que los módulos funcionen ¿Vale? Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Pues En AppModule Nuestras rutas Ya no van a cargar El componente Sino van a hacer Lo de LoadChildren No sé si la veis Los que Trabajéis con SharedModules Estáis más acostumbrados Entonces Ya no vamos a tener referencias A El componente en concreto Sino que Vamos a cargar el módulo De forma Vaga Entonces Para eso tenemos que especificar La carpeta A partir de aquí En la cual está el módulo Que es Héroe detail Y luego El nombre del Módulo Héroe detail Y luego El La almohadilla Y el nombre del módulo ¿Vale? No sé dónde Hace poco vi Otra manera Que guarden Con funciones De SSI Directamente Ah No lo he visto Lo he visto Internamente Llama Creo que era El módulo Directamente Y lo No conseguía Héroe detail Y dentro del módulo Dentro de este módulo Tenemos que definir Las rutas For child ¿Vale? Tenemos que definir Nuestro fichero de rutas En nuestro caso Nuestro fichero de rutas Pues va a tener El path Que sea Y el componente Va a ser Héroe detail Héroe detail Component ¿Por qué no me autosugieres? Detail component La culpa es De alguien Que ha refactorizado A mitad Eh Y Bueno esto no va a funcionar Porque son módulos vacíos En los cuales no tengo Ni Ni Http Ni Navegador Ni Forms Si utiliza forms Etcétera Pero bueno Prefiero encontrarme ese error Cuando me lo encuentre Y tengo que configurar Como mínimo Eh El O sea El módulo de rutas Hacer el for child ¿Vale? Vale Me olvido de algo No es una prueba Es una pregunta Totalmente sincera Vamos a ver Pinta mal Pinta mal Me dice que la ruta No es válida Vamos a ver Eh Héroe detail Héroe detail Héroe detail Héroe detail Módulo Partimos de aquí Estamos en esa Url Cargamos el detail No, está mal Eh ¿Alguno veis el error? Para no estar aquí Ocho horas App Igual el nombre Igual el nombre del módulo de Italia Si no es vio detail Si no es vio detail No, he entrado Y se llama Aéro detail Esta es el for child No, no está encontrando el fichero Por lo que sea Directamente Eh Porque ¿Por el path? Si, por el path No lo he ¿Cómo se llama el componente? ¿El componente en el site que tienes? Pero el que tienes Detail module En lugar de Detail module ¿Qué sería Héroe detail? Pero en el Era punto module Siempre se me olvida Siempre terminó copiándolo De otro Efectivamente Era punto Vale Eh Vamos a ver si funciona Vale Eh Ahora si que es normal que falle Porque O sea Ha intentado cagar el módulo Pero El módulo no funciona El módulo te dice Por ejemplo Que detail component No está definido como componente Dentro de ese módulo Pero esto ya es un fallo normal O sea Aquí No hemos puesto que declarations Estamos usando detail component Si seguimos por el camino Y pues vamos Seguimos buscando Ironman O Ironfist Ah mira No utiliza ningún formulario Bueno Pues funciona Me va a parecer No utilizaba nada más Resulta extraño Pero funciona Vale Vale Eh ¿Cómo podemos comprobar Si se ha cargado de forma lazy? Pues Aparte que haya funcionado Es una buena evidencia Otra evidencia es Si tenemos aquí Un fichero chunk Eh Que se ha cargado del módulo Vale Que está aquí Eh Que el Este fichero se genera Solo cuando accedemos a él Si Yo Parto de cero Ahora se ha cargado el main Y busco Spiderman Esperemos que exista No existe Spiderman ¿Dime? Es con guion Vale Es con guion O Deadpool Por ejemplo Pues aquí está nuestro Eh Hero detail Otra forma sería Pues mirar en Auguri Que sí que lo carga bastante bien Eh Si usáis esta extensión En el router tree Te indica que Cuál es la jerarquía de carga De componentes y módulos Entonces te indica que por ejemplo El detail se carga de forma lazy Te lo pone aquí En un corchetito de lazy Pero eso es extensión Esto es una extensión de navegador Sí Se llama Auguri Espero que sea Augurio Lo es Que queda bonito Vale Eh ¿Dudas de esto? Podríamos hacerlo con todos los módulos No lo voy a hacer Porque es exactamente igual Te voy a poner el código un momentito Del estilo de te mismo ¿De cuál? De ese Gracias ¿Dudas? ¿Dudas? Nos atarcamos a la parte En la que dejaré Alfredo Te estoy preparando ya No Nada Vamos a ver Tengo una Pero A ver si hago El Cuando termine La otra pantalla La de la primera módulo Ahora están Es un poco La aplicación De la De la De la De la De la Es que no sé Si lo Tiene Igual Porque No Lo 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 Ah Dices el del padre Pensé que dices el del hijo Si 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 El del padre Es la ruta Osea Es la ruta hasta el módulo No sabía No me acordaba si era con el punto module Del fichero Pero es verdad Que es cierto Todo el fichero Menos la extensión Y luego el nombre del módulo Como Al final Si Si el módulo Si el módulo Aunque estuviese un fichero Herald Detail Se llamase Detail Module Esto sobraría Vale Es el nombre del módulo Osea Aquí No nos estamos acoplando Con el módulo en concreto Sino nos estamos acoplando Con la ruta Al módulo Entonces Él está cogiendo este módulo Él es capaz de escanear Todas las dependencias Que utiliza ese módulo Hacer un pequeño bundle Y bueno O un gran bundle Depende del módulo Y descargarlo Vale Es lazy loading de móviles Vale Ahora mismo lo estamos haciendo Cuando tocamos este enlace Creo que podríamos hacer Políticas de carga De precarga Más inteligentes Vale Pues Más dudas A todo el mundo me sale A ver si te salga Es dificilillo Porque como esto no compila Pues siempre te vas a confundir En algo Vale Los que no utilizáis Lazy loading de módulos Aquí tendríamos En el hijo Tendríamos rutas De Tendríamos aquí rutas hijas Que dependen de este módulo Aquí tendríamos Pues un array Con Cuando me llames a detalle Cuando me llames a foto de detalle Pues me cargas este componente Cuando me llames Otros módulos Con lazy loading de módulos El lazy loading de módulos Para entrar en el tema De buenas prácticas Introduce cosas muy extrañas O sea Introduce comportamientos No son extraños Son más complicados Con el tema de servicios ¿Vale? O sea Cuando vosotros Cargáis un servicio Sabéis que Sabéis que Cuando No cargáis Cuando definís aquí Un servicio ¿Vale? ¿Vale? Que no tenemos ninguno Pero vamos a crear En el siguiente paso Da igual en que módulo se defina Si los módulos no son lazy loading ¿Vale? No tiene por qué definirse En el app de módulos No tiene por qué estar provisto En el app de módulos Si tenemos módulos Que se cargan de forma Eager En el momento Que lo definís en un provider Se define de forma Single A nivel global De la aplicación Pero este comportamiento Cambia totalmente Con módulos cargados Con lazy loading Entonces cuando Hagáis módulos Con lazy loading Ya no No deberíais poner Provider aquí Porque os podéis encontrar Con dos instancias O sobre O sobre escritura De servicios Que tenéis declarados A nivel global O a nivel de módulo global Y a nivel de Módulo cargado Con lazy loading ¿Vale? Por eso no es buena No es buena recomendación Nunca Poner aquí un servicio ¿Vale? A probaros Sí Pero con interacciones Bastante extrañas O sea Es algo que No deberíais hacer La recomendación La vamos a ver Después Pero Si queréis Si solo hay un síndrome La recomendación No es ponerlo A nivel de módulo Recordad que a nivel De componente Es totalmente diferente Ese nivel de componente Es afecta al componente Y a sus hijos ¿Vale? Pero a nivel de módulo Si no son cargados De forma lazy load Son globales Son singletos globales Salvo que haya lazy load Y como la decisión De lazy load Podría ser hecha A nivel de módulo Porque el módulo Podría ser capaz De depender De sí mismo El módulo Debería ser independiente De cómo le cargan Sí, pero me refiero Que Lo ideal es que El módulo No sepa Cómo le cargan Entonces Por eso No deberías Definir aquí Cosas que sean Singletos A nivel global Porque entonces Está rompiendo Esa encapsulación Estás poniendo comportamiento Que debería ser global En el hijo Y entonces Si al hijo le cargan De otra manera Se da roto No lo hagáis Dime Hay una forma Hay una charla De la última NGF En el que Utilizaron esto Para tener Singletos A nivel de módulo Pero Tienes que hacer Una cosilla Y tal Pero vamos Como lo hacía Vale Siguiente paso De hecho La easy lead De solo un módulo Os enseño el readme Por si hay algo Que se me ha dejado De comentar Vale Eso Solo un módulo Que se cargó al principio Etcétera La ruta La ruta se cargó al for child No mucho más No lo he esquimeado Y si vamos aquí al div Get div Estamos en el step 2 ¿No? Sí, o sea Me refiero que vamos La diferencia del 2 al 3 ¿Vale? Aparte del readme Pues Espera Q Aparte del readme Pues eso Hemos quitado Imports y tal Hemos cambiado El for root Está dependiendo De los módulos Aquí estamos Cargando La easy load De módulos No sé por qué Cambio de un reservable Ahí Pero bueno Eso no nos hace falta Y es que he hecho algo más ¿No? Ha cambiado De orden Algún sitio Algo Eso no nos afecta mucho Y eso Quedar una ruta raíz A partir de la cual Cada vez Comprate Sí Sí Sí, o sea Los flags Los flags Yo no me los he de memoria De pulpa C, etc Tal De macheo Imparcial Están en la documentación ¿Vale? Siguiente paso Siguiente paso Vamos bien Vale, el siguiente paso es Model logic away view logic La idea de este paso es Que ahora mismo tenemos Toda nuestra lógica de aplicación En medio de los componentes Y esto nos causa que tengamos duplicación De cosas muy estúpidas Como el API key La ruta, etc Entonces Para eso Como ya sabéis La idea es usar servicios Usar servicios O bien Para encapsular lógica Pura Sin llamadas A datos O sea A fuentes de datos O a base de datos O a llamadas de red O servicios como llamadas de red Etc Para encapsular lógica Entonces vamos a crear un servicio Y vamos a mover Uno, dos, n Y vamos a mover parte de la lógica Que en este momento tenemos desperdigada Entre los componentes Que es donde no debería estar A esos servicios ¿Vale? Entonces Vamos allá Como siempre Nuestra amiga CLI En el ejemplo de Adri Creaba dos ¿No? Creaba uno de Marvel Con todas las llamadas de Arbel Y otro de autenticación Podemos tirar con el de Marvel Por ejemplo Porque nos quitará menos código Más código Que este hacía una de Marvel API O algo así O algo así O Marvel Enpon Sí, pero las interfaces No las voy a crear yo de momento Vale Aquí tenemos nuestro servicio Que es un servicio vacío Falso Que no tiene nada De hecho funcionaría igual Si quitásemos eso O sea que Inyectable solo para que Permita inyectar cosas Sobre sí mismo Vale Pues vamos a llevarnos lógica Entonces Por ejemplo En la de búsqueda En el componente de búsqueda Tenemos aquí Formul URL Launch Search Etcétera Casi todo esto Nos lo podemos llevar Por ejemplo Me llevaría Formul URL Que esto debería estar En otro servicio Pero bueno Como no vamos a estar aquí Creando bienes de servicios Al vuelo Y ralentizando todo Pues voy a mover esto Me obliga a Mover Config Token Necesito URL Necesito Hero Name Necesito Limit Necesito Actual Page Y Limit Vale La El Hero Name Hero Name Y Limit Y Page Lo podemos Y Actual Page Lo podemos pasar por parámetro Entonces sería Decisión ya más De arquitectura De donde querríamos tener El límite de las páginas Actual Page Como una constante global Si como la tal Pero bueno No No importa tanto Vale Y Actual Page Y Limit Vale Y me tengo que llevar Config Token De momento me lo voy a llevar Sin más Eso está Aquí Y Disurl Igual Nos queda un constructor Muy bonito Solo tiene el Router Vale Y en mi servicio Podría definirlo A nivel de O sea A nivel de método Pero bueno Lo hemos definido A nivel global Por si lo reutilizamos Y este import Está con las comillas Vale Más cosas que nos Podemos llevar Ya no tenemos Dish HTTP Esta petición Deberíamos llevárnosla También Deberíamos hacer Lo que es La petición HTTP En nuestro servicio Vale Entonces vamos a llevárnoslo En realidad Solo queremos llevarnos esto Dentro de nuestro servicio Haremos Un método Que sea por ejemplo Pues Get Heroes Creo que se escribe así Y devuelve una llamada HTTP A Este método De disformulable URL Y necesita El 0Name Limit Actual H Vale Perdonad Y aquí La llamada HTTP Vale Más cosas Pues esto Pues esto se sustituye Por una llamada Dis Punto Tenemos que inyectar Nuestro servicio Private Marvel Service Marvel Service Y aquí Nuestro Dis Punto Marvel Service Get Heroes Y ya está Vale Esto es Dis Dis Punto Hero Name Esto es Dis Punto Limit Y esto es Dis Punto Actual Page Y con esto Debería Funcionar Todo Salvo que me haya dejado Algo Aquí está Mal tabulado Debería desaparecer Al todo un rato Si Falta ahí un import Que se está quejado Eh Esto es Lint Quejándose Y luego el servicio Se está quejando mucho Porque está usando Cosas Pero ya no debería Usarlas Esto es el Lint Muy estúpido Y ya está Era Lint Solo haciendo tonterías Vale Como siempre ¿Qué En Ya Si Ahí Si Pero aquí no Aquí es Ah bueno, no lo he previsto en ningún lado El típico error Que os habrá pasado N.000 billones de veces Vale, no hemos No hemos No hemos provisto Marvel Service En ningún lado, entonces podemos hacerlo a nivel Módulo, a nivel Component Y no tendrán a abrir O a nivel lo que queramos Vale, Iron Bien Vamos a Buscar más variedad Para que veáis que no he hardcodeado la lista Ironman Vale, hasta aquí todos bien No hemos hecho nada Revolucionario, simplemente hemos creado un servicio ¿Todo bien? Vale Pues vamos a cosillas un poco más complicadas Voy a ver el div Y lo que vamos a hacer ahora es Intentar extraer la configuración del token A un fichero JSON Que dependiendo de nuestra build Pues tiraremos una configuración de desarrollo Una configuración de producción, etcétera Lo que sea, vale Y para eso lo que vamos a ver es Es forma de inyectar cosas O sea, de forma dinámica ¿Vale? O sea, sabéis que Sabéis que el framework de inyección de Angular No trabaja con tipos En realidad O sea, trabaja con lo que queráis O sea, él trabaja con símbolos Entonces podéis decirle Pues cuando me proveas Yo busco una constante O yo busco una cadena, etcétera Y tú le especificas Cuando me pidas una cadena Me provees Me devuelves esto ¿Vale? Pues es lo que vamos a utilizar Os voy a enseñar el readme de servicios Que no tenía mucho misterio Y seguimos ¿Vale? Él comenta pues eso Que La idea es mover Lógica fuera de la vista Yo solo he movido un método Del servicio Pero la idea es mover Todo lo posible O sea, todos los métodos Que teníamos En los servicios Tendríamos sacar un servicio De autenticación, etcétera Todo ese tipo de cosas Y eso Hemos generado un servicio Hemos movido A donde se va el módulo Etcétera Este tipo de cosas Vale Os enseño el div Y lo vemos más claro Div Div Step 3 Step 4 Vale El readme Cambio sin el readme Vale Él ha creado un módulo Global Para todos estos servicios Que se llama CoreModule Por la idea de que Eso Si queremos No tener problemas En el futuro Con los módulos de Isiloha Podemos crear un módulo raíz De hecho es la recomendación oficial De la guía de estilos Que ese módulo raíz Ese módulo Core Perdonad Lo único que va a hacer Es ser importado Por otros módulos Y ya está Ahí vamos a tener nuestros servicios Y cosas que usemos En toda la aplicación Y de hecho Si queremos seguir buenas prácticas Lo que deberíamos hacer es Asegurarnos de que ese módulo No es reimportado Porque si es reimportado Y tenemos algún tipo de Estado dentro de los servicios Moriría Mi recomendación en general Es no tener estado Dentro de los servicios Si podemos evitar Si podemos tener evitar Todo el estado Que podamos evitar Mejor De hecho en este momento Nuestros componentes Tienen un montón de estado Que podríamos evitar Entonces todo el estado Que podemos evitar Genial Pero en este caso concreto Si tenemos estado Dentro de los servicios Y lo reimportamos Lo perdemos Entonces llegaríamos A situaciones extrañas En la interfaz Que no es lo que queremos Entonces para eso Hacer un core module Él ha hecho una interfaz De comunicación Que yo me he suscrito Sin más He dejado lo que estaba Suscrito Pero él ha hecho una interfaz Para intentar aislar capas Esto es una muy buena práctica ¿Por qué? Porque O sea lo que no tenemos Que hacer es Que el formato de datos Que nos esté devolviendo Al API Llegue A nuestro front Porque si cambia El formato Que nos devuelve el API Pues tenemos que cambiar Todo En lo que calcula La lógica En nuestro servicio Lo que lo pinta Si tenemos un formato Que nos aísle Un poco de algún cambio Pues implicará Que tenemos que cambiar Menos sitios Nuestro código ¿Vale? No estamos exponiendo Salvo que sea un El servicio En el que quieres guardar Estado Es el Singleton En el que quieres guardar Pucho de logueado Etcétera Sí Pero creo que Yo solo diferencio Entre servicios O sea los servicios Que hacen llamadas API Yo no guardo Estado en ellos Porque solo hacen Llamadas a API Él en este momento Está guardando Estado Aunque sea muy pequeño Pero el de la página Actual Todo eso se está guardando Como estado ¿Vale? Todo eso lo puedes obviar Página actual Está guardando El de servicio Ahora mismo Tal como está La página actual Está guardando El componente ¿Vale? Solo de Es mucho mejor Que el servicio Sí No quiero que Componente También no sea Estable Pero bueno Todo lo que pueda Ser estable Es mejor Salvo que En algún sitio Es guardado de estado Pero que si Ese guardado de estado Es único Ya le llame servicio único O un conjunto De servicio único O lo llames Store Etcétera Mejor O sea No he dicho Que me vaya a un reduce Directamente He dicho que Me gusta diferenciar Bien Los servicios Que guardan estado De los servicios Que simplemente Hacen llamadas ¿Vale? Y no mezclan Entonces si es un servicio Que hace llamadas a la API A ser posible Que no guarde Absolutamente nada De eso No es diferenciar Alguna forma De cambio Pero es eso En este momento Nuestro servicio Está guardando estado Es un estado Menor Porque solo guarda El token O sea Yo cuando he hecho La refactorización Estamos guardando Solo el token Que es nada ¿Vale? En realidad Estos son constantes O van a ser provistas Pero ya es estado ¿Vale? O sea Tenemos ahí Concitoncia Y la URL Ya No van a cambiar En tiempo y tal Pero ya es un mal ejemplo O sea Si cambiase el token Tiempo de ejecución Teníamos un problema Teníamos una llamada Que fallaría Por lo que fuese Todo esto Lo podríamos hacer Por eso estoy diciendo Que es un mal ejemplo Porque es una constante En este caso es una constante Pero luego lo vamos a probar Leyendo el JSON Pero ya es un estado O sea Este servicio Ya tiene estado Ya es Aunque Que podríamos evitar fácilmente Dime Este tema Este tema De intentar Intentar que tú Lo que devuelva el API No te llegue a estar pronto Porque te estás atando A lo que llega del API Y al momento que cambie Lo que llega del API Te va a implicar cambios En todas las capas Te va a implicar Un pequeño cambio de servicio Si tienes algo de lógica Que calcule Lo que sea Te va a implicar Un cambio en el front Porque tu modelo ha cambiado Etcétera Entonces si tenemos Un interfaz O tenemos una clase Que Es un rollo Pasar de una a otra ¿Cierto? Esto se suele llamar DTO Patrón de transferencia O como quieras llamarlo Es un poco rollo El Lo que se llama Me he olvidado el nombre Rellenarlo Tiene un nombre Rellenar un DTO Tiene un nombre Que es hidratarlo Es un rollo hidratarlo Es un rollo rellenarlo Pero Lo que me hace Es que tengo una capa De extracción adicional Que me ahorra Cambios en la interfaz Que me puedo evitar Así por ejemplo Ahora me quitan el campo Si el API Me estaba doliendo un campo Lo que sea Nombre Y me lo quitan Y ahora devuelven Nombre y apellidos Solo tengo que cambiar Esta Lo que rellena Es esta interfaz No El frontal ¿Vale? Si se paran campos O se añaden campos Es una extracción más Todas las extracciones Son buenas y malas ¿Vale? Aparte que no hay No hay No hay No hay No hay bala de plata Todas las extracciones Son buenas y malas Una extracción Es buena Porque me aísla De cambios Y es mala Porque Me implica más código Puede ser la extracción equivocada Entonces me hace trabajar Muchísimo más Es como siempre Pragmatismo Medir cuando me interese Y cuando no Si yo tengo un API Que está continuamente cambiando Y me está aplicando Continuamente cambios En la página Cuando podía evitarlo Simplemente creando Un objeto entre medias Y da hacia ello ¿Vale? Esta es la idea De Marvel Answer Adrig lo hace por esto Y lo hace también Para uniformizar Porque como hace Casi todas las llamadas Al API de Marvel Son más o menos parecidas Entonces Tener un objeto Que me uniformice Que me diga Aquí está el offset Aquí está tal Todos los paginadores De Marvel Pues me crea Consistencia O sea no tengo que saber Si por ejemplo Tengo una API Que es normal Y me toca lidiar mucho Con ellas En las que el total Le llama total Pero el otro Le llama count El otro le llama mental Pues tener un objeto Como esto Me aísla de este problema Yo a nivel de interfaz A nivel de template Solo lidio con total Y a nivel de interior Me dedico a hidratar Me dedico a rellenar De una manera o de otra ¿Vale? Y está aislado ese cambio Subo en esa capa Vale Bueno Ha sacado Outparams Ha sacado Este es el core model ¿Veis que intenta? O sea Con Skid Cell Y con el optional Intenta Dar un error Dar un casque Si intenta inyectarlo Más de una vez Vale Y te ha extrae el otro Aquí ha movido Todas las llamadas A la API Yo solo he movido Una de forma Vale Aquí ha quitado Todas las llamadas Que había movido No hay más misterio Vale Siguiente cambio Configuración Vale La idea es La idea es Extraer esto Es conseguir Leer esto A nivel de build De un fichero Para desarrollo Otro fichero Para producción Etcétera O sea Inyectar esto De forma dinámica Que ahora mismo Son constantes Sin más carcodeadas ¿Vale? Hay varias formas De hacerlo Pero una forma De hacerlo Que propone Adri Es esta La voy a copiar Porque no me sé La notación Vale Bueno la idea Os pongo el ring Primero La idea es Eso No tener Hardcodeados Valores De APIs Etcétera Además que es bastante Habitual Subirlos a Como Que no me lo ha pasado Adri Subirlos al repo Porque no O sea Ni son constantes Siempre Sino que dependen De los entornos Ni es buena idea Tenerlos hardcodeados Por ahí Ni en el servicio Etcétera Entonces Para eso Podemos tenerlos Por ejemplo En un JSON O donde sea O como variables Del sistema de entorno Y en el CI Metemos otra variable Etcétera Donde queramos Vale Una forma de hacerlo Es utilizando La idea de inyección De Angular Entonces para ello Podemos decirle Que O sea La idea De Factory Por ejemplo Entonces si entramos En la pp module Sabéis que Cuando hacemos Marvel service No me sé Siempre me sale mal La notación Directamente Pero cuando hacemos Marvel service Lo que estamos diciendo Es cuando me pidas Marvel service Me podrías autocompletar Me usas la clase Marvel service Creo que esta es la sintaxis ¿Vale? Cuando hacemos Marvel service Esto es un alias Para esto Es cuando me pides El tipo Marvel service Me usas la clase Marvel service ¿Vale? Aquí podríamos usar Pues Hay varias sintaxis Que WebStorm Autocompleta Pero una de ellas Es usar una Fatoría Esto es una función Aquí podríamos poner Una función Y decir Pues lo que sea Aquí podríamos tener Dependencias Inyectadas Dentro de la factoría Etcétera Es un Es un framework Muy potente ¿Vale? Y podríamos proveer Cadenas Podríamos proveer Lo que quisiésemos O sea es un sistema De token Y el token Puede ser cualquier cosa Un tipo Una instancia Una cadena Lo que sea Y lo que proveamos Puede ser cualquier cosa Podemos Proveer una clase Una factoría Podemos proveer Varias implementaciones Para el mismo tipo Y que nos devuelvan Array Etcétera Es un Mecanismo de inyección Muy potente En nuestro caso Lo que queremos hacer Es simplemente Proveer una función Que va a leer De un fichero JSON ¿Vale? No tiene más misterio Entonces para eso Voy a copiar De forma Obscena Y encima Copiado ahí Con los mases No miréis No habéis visto Copiar Vale ¿Qué es este código? Voy a dar los imports Vale Por una parte Estoy creando un token ¿Vale? Podría No hace falta Que lo cree De forma tan complicada Podría crear una cadena Y ya está Podría crear una cadena Que se llamase Out configuration Y este sería mi token Aquí está creando un token De forma explícita Está creando un token No le vale una cadena Porque lo que queremos devolver Es un observable De 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 una autenticación De una out token ¿Vale? Un observable de un objeto Porque El hecho de leer No va a ser inmediato Si fuese una cadena Simplemente que proveiese De forma estática No tendría por qué Devolver un observable Porque se va a proveer De forma estática La cadena Pues en nuestro caso Sí En nuestro caso Tenemos que leer de un JSON Y eso no es inmediato En ningún mundo Síncrono Asíncrono ¿Vale? Que me da las comillas ¿Y cuál es la función Que lee? Nada Es una función así Más trivial Que dice Un asset Del cual leer Y utiliza la forma De leer Con HTTP Que nos permite Leer HTTP No sé si lo sabíais Pero podemos leer Tanto cosas remotas Como cosas locales Como ficheros locales Entonces vamos a leer Un fichero JSON Ya está Esto es un observable De un token De un objeto JSON Que está aquí guardado ¿Vale? Tenemos que proveerlo Tenemos que decir Que cuando me pidas AuthConfiguration Me vas a usar Esta factoría ¿Vale? Que podríamos definirla aquí Directamente Pero La vamos a llamar AuthConfiguration ¿Vale? Entonces Ahora tenemos Un token Que se llama AuthConfiguration Que podemos inyectar Dentro de nuestro servicio Me estoy quedando sin voz Lo cual es guay Para explicar Eh 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 No no Estaba malo ayer Se estaba empezando a notar Eh AuthConfiguration ¿Vale? Entonces En En Arroba Inject O sea Aquí no lo sabéis Pero aquí hay un Arroba Inject Aquí hay un Arroba Inject Que lo que te dice es Arroba Inject El tipo HTTP Client ¿Vale? Está implícito Aquí de forma explícita Le decimos Cuando nos inyectes Es que queremos que nos inyectes AuthConfiguration Y nos lo metas en esta variable Y va a decir Uh AuthConfiguration ¿Cómo lo inyecto? Y si da Mirar por la jerarquía De módulos que tenga Y hasta que llega uno Que le provea Igual Componentes o módulos Que le provea Y dirá Mira AuthConfiguration Ah Genial Usó Esta factory Y esta factory Lo que hace es Layer Destellation Y ya está No Esto es una forma De abstraernos De la configuración Dejarlo en un fichero aparte Un fichero aparte Que podemos cambiar Dependiendo del entorno Etcétera De una variable De entorno De lo que sea Dime No Porque Esto no es un tipo Es una variable O sea Esto no es un tipo O sea La forma abreviada De 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 esta De HTTP Client Funciona en base a ese tipo No funciona en base En el nombre de la variable ¿Vale? Entonces por eso Por eso el nombre de la variable Puede ser lo que Lo que queramos Porque lo que está leyendo Es este tipo ¿Vale? Es la única razón Yo no he inyectado muchas veces Token específicos Pero sí que lo hago mucho Con cadenas O sea Lo hago mucho con Creamos librerías Y las librerías necesitan Tienen servicios Pero los servicios no saben La URL final O no saben valores De configuración final Entonces Lo que hacen las librerías Es pedir que les inyecten Las URLs Valores de configuración Etcétera Dicen Yo aquí necesito La URL servidor final Probémela como te dé la gana Pero yo como la librería La necesito Para funcionar Entonces nosotros Es como lo hacemos Hay más formas Pero Nuestros SDKs Es como lo hacemos ¿Vale? Pero lo inyectamos Como constantes No como tipo O sea No como token inyecto A mí como me lo proveas Me da igual Me refiero Yo como librería A mí como me lo proveas Como físico Nosotros tenemos Tenemos la cadena Como una constante Etcétera Tal definida Y luego tenemos La documentación Que dice Tienes que inyectar esto Pero da igual Porque la gracia De El mecanismo de inyección O sea No hace falta Que sea la documentación Porque cuando empuces A usarlo El primer error Que te va a decir Es No me has provisto esto Es un error Que vosotros habréis visto Millones de veces Entonces ya el desarrollador Ya sabe Uy Hay que proveer esto No sé si me seguís Que como es un error Tan habitual Está la documentación Pero que tampoco hace falta Documentarlo mucho Porque Es un mecanismo Que el usuario Ya sabe manejar Que es ¿Cómo paso la URL? Inyectamela Como O sea Provéemela Como tú quieras En el componente En el móvil Y la lees De donde quieras ¿Vale? Pues ya estaría No sería más Creo que las Apikis están mal No las he cambiado Etcétera Tema Al inyectar Esto Esto es un observable ¿Vale? Entonces Ahora mi llamada Mi htpget No podemos hacer Cosas como esta No podemos hacer En disk.formula.url Tirar Aquí de config token Marvel API key ¿Vale? Esto no va a funcionar Porque Bueno Esto no está definido No existe ya Esto no va a funcionar Como tal Porque es un valor Que se calcula De forma dinámica ¿Vale? Entonces aquí Tendríamos que hacer Algo como esto Disk.adconfig Cuando termine esto ¿Vale? Hago un mapeo Y hago Mi petición Hago mi Dish.htpget Y aquí tengo ¿Vale? El valor de mi token ¿Vale? Que está aquí Esto es mi Out Token value ¿Vale? ¿Vale? Cuando se suscriba El elemento final Empezará a tirar De la cadena De observables Entonces lo primero Que hará será esto Bueno Esto es Que será leer Este valor Etcétera Que me lo dejará aquí Que hará el get Con este valor Etcétera Como siempre Nunca te suscribes En el servicio ¿Vale? Nunca os deberíais Suscribir en el servicio Os deberíais suscribir En el punto final En el componente Con la pipe O Estoy formateando Esto un poco En la pipe O en O en el método Me estoy suscribiendo aquí Que era el código antiguo De suscribir Que no sé por qué Hace tantas cosas aquí Pero Mientras no las vea Soy feliz ¿Vale? Se está suscribiendo El componente O sea Nunca 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 Se debería Suscribir En un servicio O sea Es un caso Que es muy raro No Mejor tener sentido ¿Vale? Pues es eso Si lo vemos Entero Extraer la configuración Es hacer lo que he copiado Así que si está igual Quitar toda la parte De leer De la autoken Etcétera Tal Porque ya no nos Ya no tiene sentido Y Y en el Teníamos un Aquí tiene un servicio De autenticación Y ese servicio De autenticación Lo que hace es ThisAuthConfig Veis que ThisAuthConfig Lo ha hecho bien No como yo Que ha terminado Con un dólar Recordad que La anotación de dólares Es un observable La convención Es terminar con un dólar A variable Para decir que No es una instancia De OutConfig Sino que es un observable De OutConfig ¿Vale? Entonces hay que observarlo Hay que suscribirse Para conseguir el valor Entonces siempre que se pone un dólar Es por eso A mi siempre se me olvida Perdonad Porque vengo de RX lo he usado muchísimo en Java Y ahí no hay anotación De poner un dólar al final En RX Java Vale Y entonces O sea En algún punto se ha suscrito Pero ahí mapea Coge el OutToken Y ya hace lo que sea Con el OutToken La llamada Hasearlo Etcétera Para conseguir Que este servicio Nosotros no lo hemos mirado todavía Por eso no lo he probado ¿Vale? Y ya está Ha cambiado el factory Está inyectando también la URL Pero no No hay nada más misterioso Quita la URL Porque ya no hace falta tal Y está inyectando todas las URLs Que está bien Pero Tampoco es vital Vale ¿Dudas de esto? Que es algo que no soléis ver El tema de Leer Valores ¿Es más recomendable Esta manera? O tener Un servicio O Más que un servicio Un dato al que te conectes Cuando arranca la aplicación En un servidor Y que Tengo que implementar El otro día eso Precisamente Tiene sentido Tiene sentido Unas y otras Dependiendo del caso Pero Mi Cuando me llego a los servidores Me he pedido Para evitar Tanta mierda Adquirir un servicio Que los ficheros En un cierto servidor Y que se coja Y se deja leer La configuración Inicialmente Ya Si el servidor no funciona Eso Le da igual Si no ha funcionado No funciona nada En la empresa Así que Yo si se puede Llevar A un paso En la build O sea Que dependiendo De la build Tenga el valor Etcétera Me parece mejor Que leerlo De un servidor Afar Porque Introduces Muchos más elementos De falle Es menos probable Que esto falle Que leer De un servidor Ya está Pero bueno Tiene sentido Nosotros hemos hecho Alguna aplicación Que Las templates Se las ha bajado De forma dinámica Que no No recomiendo Entonces Hay momentos En los que Tiene esta Concordat Porque la configuración Depende de saber Si podéis Hacer algo así No se pasa No O sea Son cosas Paralelas En el sentido De que La idea Es usar las dos O sea Usando los environments Para cosas que pueden estar En los environments Y usar Esto Para cosas que No pueden estar En los environments Porque son más dinámicas Que algo explicado En el tíxero De constantes Y la de Pro ¿Qué seguridad Tiene esto Claro Estamos hablando Para el final Es que El home Entonces Ahí No entiendo La 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 Esa No No Como Jason No Esté Desplegada En el Seguir Vale En este caso de una variable de entorno, otra que es lo más habitual en términos de producción. Que los secretos estén configurados en variables de entorno. Has hecho un comentario que no recomiendas en el caso de Lightplay, como en TMS, posiblemente en proyectos no genera templates en función de proporciones o algo que pueda haber... No hay que generar demasiadas cosas dinámicas. Hay casos de uso que necesitan... Hay otra intervención. No lo recomiendas, si tiene la posibilidad de... Hay muchas dinámicas que son dinámicos, etc. Sistemas de frameworks para generar formularios dinámicos, etc. En Lightplay hay un sistema de framework, hay un sistema de creación de formularios estilo Google Forms, etc. De hecho hay dos. Uno nuevo y uno antiguo, en el cual los formularios se guardan en XSDs que tienes que parsear, etc. O sea... Infumable. Pero si podéis evitarlo... ¿Qué? Aún se usa eso, sí. Y el cliente tiene que parsear al XSD, lo cual es ideal. Eh... Eh... Historias para no dormir. Vale. Eh... Ser modules. Voy a pasar un poco por encima por ser modules porque no tiene mucho misterio. Es simplemente la idea de... Y así dejo... Que sé que está deseando explicaros el tema de push. Vale. Eh... Ser modules. La idea es simplemente crear un módulo compartido o componentes compartidos cuando tengamos algo que se use a lo largo de la aplicación. No tiene más misterio. Eh... Los módulos inyectarán el SER module. Y... Y ya está. O sea... Eh... Todas las cosas que tengáis de forma global. Eh... HTTP module. Forms si lo usáis de forma global. Eh... Browser. Todo ese tipo de cosas. Podéis crear... Podéis inyectarlas dentro de un módulo compartido. Y... Que sean los módulos finales las que inyecten el módulo compartido. En vez de... Ahora mismo todos los módulos tienen que inyectar... Pues... Browser module. Forms module. HTTP. Eh... Nuestros componentes globales de validación, etc. Pues todo eso que sea global. Realmente global. No solo puntualmente global. Eh... Meterlo dentro de un módulo compartido. E inyectar solo ese módulo compartido. Nos ahorramos código en módulos. ¿Vale? Esa es la idea. Y solo tenemos un punto de entrada. Y solo tenemos un punto de entrada. Etc. Solo está en un sitio y la configuración. Bien. Os lo enseño con el div y paso a... Que llevo dos horas hablando. No está mal para no haber hecho nada del hueso. Eh... Y me estoy asando, por cierto. Señores, no sé si vosotros cómo estaréis. Si queréis hacer una pausa. Vale. Eh... Adria ha creado una clase para BaseElement. El tema... En esta parte de ser módulos ha hecho. La parte de ser módulos y la parte de crear componentes. A nivel de UI que sean más genéricos. Por ejemplo, ha extraído el loading. El loading que en este momento se ha duplicado en los dos componentes. O la tabla, por ejemplo. Lo que es el formato de tabla. A mí me cuesta mucho extraer tablas. Pero a Adri le encanta extraer tablas. Pero el loading, por ejemplo, es un caso claro de que es un componente de UI. O sea... Y que a lo mejor nos interesa crearnos una librería de componentes de UI. Y si nuestras aplicaciones y si estamos haciendo productos, por ejemplo, tienen un tema sentido. O si tenemos... Eh... Si seguimos, eh... ¿Cómo es? Atom design, etcétera, tal. Y... Y ya nos dan una estructura de átomos, moléculas y tal. Pues ahí tiene más sentido aún. Hay que crear componentes, etcétera. Eh... Pues ahí creamos componentes de UI. Creamos componentes de interfaz. Que compartimos. Que dejamos un... Un user module. Él lo ha hecho para el loading y para la tabla. A mí la tabla... No. Yo nunca consigo extraer una tabla común. Pero bueno... Eh... Ahí lo tenemos. Vale. Simplemente he creado una interfaz. Para que no... Para que todas las tablas que están en el sistema, Que hay ahora mismo tres o cuatro. Que utilicen... Eh... Un interfaz común. Para pintar. Intentar ahorrar lógica de pintar. ¿Vale? Te quitas estilos duplicados que hay por ahí. Y aquí está el uso del componente de loading. ¿Vale? En este caso, el componente de loading es trivial. Porque lo único que necesita es una variable de renderizado. Para ver si... Si tiene que mostrarse o no. ¿Vale? Podría tener inputs o outputs. O sea... Es un componente normal. Este componente nos lo podríamos sacar a una librería. ¿Vale? Y... Y ya está. Usarlo como una librería. O sea... In... In... Instalarlo como una librería. Inyectarlo. ¿Vale? Y aquí se extrae la tabla. Para tirar información. Menos duplicada. Y... Ya está. No hay mucho más. El misterio. ¿Vale? Este es el código de la tabla que... Que lo hace más abstracto. Y esta es la parte de... De llamada. ¿Vale? Como todo... Como la tabla se utiliza en muchos elementos de interfaz. Eh... Se está quitando código por todas partes. Y aquí es donde se quita el loading. ¿Vale? Pues ya está. Todo son cambios de UI. Y... Cambia los módulos. Eso para... Eh... O sea... Para estructurar bien. Eh... Cuáles son mis... Imports compartidos. Cuáles son mis compartidos. Y qué estoy exportando. ¿Vale? O sea... Este es mi share móvil. Con... Importo esto. He declarado esto. Y exporto esto. Hace el truco de re-exportar. Que no sé si lo hacéis vosotros. Esa es la idea de... Importo algo y lo publico. Y... Ya está. ¿Qué? Como un pasabola. Como un pasabola, sí. Sí. Pero así no... Así nadie... No tienes que... Importar en todas partes. ¿Vale? Pues... Paso 7. Que sea lo más divertido. Yo puedo hacer el 8. Si... Vale. Te paso y si tienes cualquier... Si quieres que te complete lo que sea. Que también me lo había mirado. Lo que sea. 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 Lo que sea.